Yeah, desde los estudios blancos, con David Vampiro, y a mi compadre DJ Loro, un saludo para la gente de Vitoria, Santander, el hardcore, así es. La vida es injusta, no te gusta verlo, pero tendrás que oírlo, trabajo por dinero, soy obrero, sé vivo al cien por cien, y pensar en ti no podrás sentirlo, y tendrás que oírlo desde el cielo. Ni todo es tan feo, ni todo tan bonito, no me creo nada a lo que leo, nada, veo y oigo cosas a diario, la vida es injusta, la flor mustia en el florero de la casa sin dinero. Dedicado a los niños que se mueren, quieren comer pero nunca pueden, nunca pierden la esperanza porque no hay esperanza, ningún dios va a cambiar esta balanza, el Vaticano pide paz y amor. Pero no suelta prendas, se hace de oro a base de ofrendas por, horrendas actuaciones de feligreses confundidos con distintos intereses. No se engañéis, no les creas, no les veas como a la salvación, no les golpeas pues que no te golpeen. La puta iglesia, mesías falsos, nos tocan la batuta, ignóralos y que los den, te venden, la moto, quieren tu voto y tolcotén. Manejar tu escroto, al ciudadano de voto, suelta la cifra en el cestillo, el monaguillo os tira la mano y pa'l bolsillo, que distillo el zorro. Tan solo un gorro pa' evadirse del frío en las calles frías, durmió entre cartones, en galerías. Murió joven, su futuro estaba escrito, por los putos políticos que no lo ven. No le den más vueltas, no es necesario, está todo pensado, por algún cerdo que nunca está cansado. Trabaja poco, cobra mucho, solo piensa en engordar su físico, su cuenta y al puto estado. Un atentado y todo reventado, y yo he cantado, te lo he cantado, lo he planteado, me he canteado. Soy directo como Héctor, no un zorro, buena persona como DJ Loro. La vida es injusta, no te gusta verlo pero tendrás que oírlo. Trabajo por dinero, soy obrero, seguirlo al cien por cien y pensar en que no podrás sentirlo y tendrás que oírlo desde el cielo. La vida es injusta, no te gusta verlo pero tendrás que oírlo. Trabajo por dinero, soy obrero, seguirlo al cien por cien y pensar en que no podrás sentirlo y tendrás que oírlo desde el cielo. Trabajo por dinero, soy obrero, seguirlo al cien y pensar en que no podrás sentirlo y tendrás que oírlo desde el cielo. Trabajo por dinero, soy obrero, seguirlo al cien y pensar en que no podrás sentirlo y tendrás que oírlo desde el cielo.